Seguimos con esta nieve que no para Dando un vistazo a ver como están los carros aquí La lleve de regreso No sé si pueda salir así como está de nieve acá No sé si pueda salir así como está de nieve acá Bueno, ya les montré un poco cómo está aquí. Vamos a ver si podemos llegar al trabajo con esta caída. Quedan de nieve por todos lados. Hielo, ahora lo que está cayendo ahí pueden ver es hielo. Quedan de nieve por todos lados. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.